Hoy, 6 de noviembre del año 2019, estamos en Medellín, Colombia, con alguien que nos va a dar un testimonio de su hijo, a quien atendimos hace algunos días. Cuéntanos cómo fue. En el 2017. Lo atendimos hace dos años, en el 2017. Bueno, mi hijo en este momento tiene 46 años, pero fue un chico con muchas dificultades en todo el transcurso de su vida. Tuvo tres intentos de suicidio, caía en unas depresiones tan fuertes que no terminaba una universidad. Iba muy bien, muy inteligente y de pronto se deprimía sin causa aparente y abandonaba las universidades. Trabajaba conmigo mucho tiempo, pero era muy inestable. Hasta que un día cayó en una depresión muy, muy fuerte. Duró casi un mes y medio encerrado en su casa, que no tenía nada que ver con los hijos, con la alimentación, con nada, sino encerrado encerrado. Hasta que un día él mismo lo contactó a usted por internet. Contactó al doctor Mejía y me dijo, mire, yo quiero ir aquí. Usted como que le daba consejos un poco, le escribía algo, se me escribía con él por internet. Y me dijo, bueno, yo quiero ir aquí. Y yo, no, listo. Somos de Barranquilla. No, listo, vaya. Y realmente el hijo que me llegó fue otro, muy, muy, muy distinto. Cambió muchísimo en el trabajo, en su hogar, hasta el punto que en este momento ya está comenzando con una empresa propia. Y le va bien. Tiene todavía algunos problemas con el genio, pero definitivamente la persona que llegó allá fue completamente diferente. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Aprovechamos para invitarlos a los cursos que dictamos en diferentes países donde enseñamos estas técnicas. Consulten la agenda y personas de contacto en nuestro sitio www.aureliomejía.com. También pueden entrar al sitio Hipnosis y Sanaciones. Y en YouTube, en nuestro canal, aureliomejía.com y Hipnosis y Sanaciones, encuentran muchos videos de testimonios de testimonios y de terapias. Consulten en qué países estaremos y en qué fechas. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, y lo que no mencioné es que fue en una sola consulta. Ah, bueno. Está bien aclarar eso. Sí, sí, sí. Que fue en una sola sesión. En una sola sesión, no más. Lo que normalmente por procedimientos terapéuticos, psicológicos, demoraría varias sesiones y un determinado tiempo. No, y si hablamos así con malicis, años. Es cierto. Bueno.